Muy buenas tardes, con una alianza público-privada la Alcaldía Municipal de Cúcuta aspira a recuperar la semaforización en la ciudad. Sin embargo, ha recibido críticas por parte de algunos concejales la manera como se vienen haciendo estas alianzas. Entonces se ha sabido mediante un derecho de petición que contestó el Secretario de Tránsito, que ya está sumamente avanzada una propuesta de alianza público-privada. Ahora, no dice el Secretario de Tránsito en qué específicamente, habla de servicios y funciones de la Secretaría de Tránsito. El alcalde ahora ha hablado de que se trata de una propuesta de semaforización, me parece muy bien. Lo que pasa es que aquí hay una utilización muy mañosa de esa ley que permite las alianzas público-privadas para evitar las condiciones de transparencia y de publicidad que deben tener procesos contractuales de esta envergadura. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, don Amari Ramírez, ha querido explicar cómo es el manejo que se le ha dado para darle claridad y transparencia a este proceso. Una vez nos entreguen la factibilidad, la ley que dice que yo debo aprobarla o no aprobarla. Si no la apruebo, se cae. Si la apruebo, yo no, sino los especialistas, los especialistas en vías, en presupuesto, se colgará en la página del SECOP y allí, en la página del SECOP, durará mínimo 20 días. Y es que de darse esta alianza público-privada con alguna empresa particular, lo que se buscaría es que se comprometiera al arreglo de por lo menos 120 intersecciones, lo que significaría 420 semáforos en la ciudad. Lo que se espera es transparencia, como lo han dicho los concejales. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.